Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Bien, ya estamos de regreso en esta oportunidad. Nos acompaña Maya Hitch. Maya, bienvenida. Muchas gracias, Ángel. Hola, un gusto saludarte. Maya, bueno, estábamos comentando en el editorial sobre cambio climático, sobre cómo también los productos tecnológicos que cumplen su vida útil, o también forzadamente a través de esta obsolescencia programada, también nos llenan de basura electrónica. Y que, obviamente, muchos de ellos contaminan las napas subterráneas cuando llegan a un basural, por ejemplo, etc. Y de eso quiero invitarte a conversar el día de hoy. Pero primero, siempre partimos en este primer bloque comentando un poquito de historias del invitado. Así que, para quienes no te conocen, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, como tú lo decías, mi nombre es Maya Hitch. Yo trabajo hace casi cinco años en la Fundación Chile, abordando temas principalmente en torno al desarrollo de las energías renovables no convencionales, eficiencia energética y la gestión de residuos. Soy economista de profesión. He tenido la oportunidad de trabajar en Europa, en África también, que fue un gran desafío, y en Chile. Así que, muy contenta de poder juntar todas estas experiencias y aplicarlas también en los desarrollos y lineamientos que tenemos acá en Chile, que vamos implementando a través del trabajo que hacemos en la Fundación. Cuéntanos un poquito, para quienes quieren ser más de ti, esas experiencias fuera, en África, etc. Cuéntanos un poquito cómo fueron, cómo se dieron. Bueno, se dieron. Yo estudié en Alemania, en la Universidad de Colonia, y se me presentó la oportunidad de trabajar con la cooperación alemana para el desarrollo en Uganda, así que siempre había sido un sueño mío poder trabajar en algún país africano. Y fue una experiencia muy bonita. Ahí trabajamos con el Ministerio de Energía y con el Banco Central de Uganda, desarrollando productos financieros para poder implementar usos productivos de energía solar. Es decir, usos de energía solar que pueden o podían generarle un ingreso extra a las familias a través del uso de esta tecnología. Así que, muy interesante. Y fíjate que el uso productivo que más se dio fue la carga de celulares a través de paneles solares en lugares rurales. Así que, fue un trabajo muy gratificante y que me entregó mucho también para el desarrollo de mi carrera después. Y, en ese sentido, ¿cómo fue tu experiencia viendo también cómo fuera de Chile, fuera de Latinoamérica, se solucionan este tipo de problemas de impacto social? ¿Qué aprendizaje te llevaste de esa época comparada con cómo nos estamos haciendo cargo en Chile, en Latinoamérica, de este tipo de problemas sociales, ambientales, hoy? Mira, yo te diría que mi principal aprendizaje fue que es muy importante ajustar y desarrollar soluciones de acuerdo a las realidades de cada país, ¿ya? Las realidades de avances en temas regulatorios, incorporar también las distintas visiones sociales y culturales de cada país. Y por eso yo creo que es tan interesante poder trabajar en otros países en temas similares, porque te vas dando cuenta de cómo una solución que en un país puede resultar muy buena, en otro país a veces por temas culturales nomás no funcionan. Y eso para mí siempre ha sido un gran lineamiento dentro del trabajo que hacemos de ajustar las soluciones a la realidad país al final, que es lo que estamos trabajando también ahora en el marco de esta campaña y en general en los proyectos que desarrollamos desde la fundación, ¿no? Trabajamos mucho con los ministerios, con la sociedad civil, con el sector privado para entender las necesidades y los desafíos de cada sector y poder desarrollar soluciones y modelos de desarrollo integrales. ¿Cuál es tu mirada sobre la política de gestión para el cambio climático de lo que te tocó ver fuera? ¿Cómo en Latinoamérica y en Chile crees tú nos estamos haciendo cargo de esta problemática? Si nos pudieses comentar un poco tu mirada. Mira, yo creo que Chile dentro de Latinoamérica es un país que está muy, muy avanzado, que hay una voluntad tanto política como traccionada por el mercado de hacerse cargo de estas cosas, de implementar instancias y soluciones en que todas las partes de la sociedad, desde los hogares hasta los pequeños comercios, hasta las grandes empresas e industrias, aborden este tema. Incluso a través de la implementación de la ley 20.910 que incluye este instrumento de la responsabilidad extendida del productor. Es impresionante cómo esto se va permeando y cómo va siendo parte cultural también de las personas, ¿no? Estar conscientes de que, por ejemplo, lo que decías tú, todos estos aparatos eléctricos y electrónicos que por un tema de obsolescencia programada a nivel de software se van botando, entre comillas, o son desechados como residuos, tienen una segunda vida útil súper relevante, ¿ya? Y no solo como lo mismo que fueron usar el celular, volver a usarlo como celular, sino que los componentes que tienen tienen una segunda vida útil súper relevante que hay que empezar a trabajarla. En ese sentido, preguntarte también, Maya, sobre esta ley, la ley que tiene que ver con el RAP, que tiene que ver con cómo los productos vuelven a las marcas y se hace cargo, el productor se hace cargo de ello una vez que termina su vida útil. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está esto comparado con la ley fuera, la ley internacional en torno a cómo las marcas se hacen cargo de esta basura que van generando? Bueno, hay muchos países que lo están implementando. La Unión Europea lo tiene a nivel de regulación europea que los países tienen que ir implementando en ciertos plazos de tiempo. Y en el caso de Chile, tenemos al momento seis productos prioritarios que se van reglamentando a través de decretos supremos de manera específica, específica, dada la diferencia entre cada uno de estos productos. Y uno de estos son los aparatos eléctricos electrónicos. Y lo bueno de la ley RAP es que los mismos productores, es decir, las empresas que ingresan estos productos al país, deben hacerse cargo de un cierto porcentaje que va aumentando en el tiempo respecto a la cantidad de productos que ingresan al país. Y aquí lo bueno es que se consideran una serie de actores que deben ser parte, deben ser incorporados dentro de este manejo que viene desde estos productores que te comenté hasta los municipios, los recicladores de base, los retails, por ejemplo, que venden los productos. Cada uno tiene diferentes roles, pero desde mi punto de vista como economista, al final yo creo que es muy importante que se generen modelos de negocio que traccionen estos cambios. Y a mí me parece que la ley, bueno, que el instrumento RAP, al final de responsabilidad extendida al productor, es un instrumento muy, muy eficaz. La verdad que yo encuentro que entrega una solución a largo plazo y de cambio de cultura respecto a la gestión de residuos súper relevante. Súper interesante. Y ahí preguntarte también, dada tu experiencia estudiando fuera, cómo países como Alemania se están haciendo cargo de esta problemática y también que están mirando hacia adelante. Si me pudieses comentar un poco de lo que te tocó ver ahí, vivir ahí, para entender un poco mejor cómo están enfrentando países europeos, por ejemplo, como en el caso de Alemania, en torno a este problema. Sí, mira, bueno, yo ya llevo hartos años de vuelta acá, pero así en el día a día, en Alemania, por ejemplo, la separación de basura domiciliaria es imperativa. O sea, nadie se imagina dotar en el mismo tacho, plástico, papel y vidrio, ¿ya? Incluso hay un sistema que es bastante interesante que tú pagas por una cierta cantidad de basura general y si te pasas de esa cantidad tienes un sobrecargo bastante relevante, entonces el incentivo a separar la basura es bastante alto. Ahora, Europa tiene la ventaja de que al ser un mercado relativamente grande agrupado como Unión Europea, tiene flujos de materiales que hacen mucho más mucho más interesante el manejo o reciclaje de distintos residuos porque trabajan con mayores volúmenes, ¿ya? Entonces, ahí el punto de equilibrio entre una inversión y las recaudaciones son mucho más interesantes. Chile es dentro de todo un mercado bastante pequeño y si a eso se le suma que la separación y recolección de ciertos residuos es bastante marginal aún, es decir, en el caso del aparato eléctrico electrónico no supera un 3,4%, entonces es muy, muy poquito y eso también incide en que las empresas que reciclan y generan materias primas para incorporarlos dentro de nuevos procesos de producción trabajan ahí, siempre al límite de la viabilidad económica, ¿no? Y eso es lo interesante que en este ciclo a la final es una situación de win-win, es decir, mientras más recibo, recolectas y separas, mayor es la cantidad que puedes reciclar, mayor es el interés que van a tener empresas en invertir en ciertas tecnologías que pueden automatizar estos procesos, mayor es el flujo seguro que vas a tener de materias primas recicladas para incorporar en procesos productivos y así es mayor el interés también que van a tener las industrias de incorporar a las finales materiales reciclados porque saben que van a tener un flujo constante de estas materias, ¿ya? Entonces, es como un círculo virtuoso bastante interesante. Bueno, al regreso a esta pausa musical que vamos a hacer, vamos a estar justamente conversando sobre cómo también se dio este programa, este proyecto, esta iniciativa con los refrigeradores que justamente tienen también vida útil fija y corta, suele ser también así y también cómo nos hacemos cargo de ello en función de esta iniciativa que te toca ver, así que te invito a una breve pausa y al regreso seguimos comentando sobre cambio climático, sobre cómo también a través de una iniciativa de darle una segunda vida también al mundo de los productos que permiten refrigerar alimentos, nos permite también combatir lo complejo que es el cambio climático y la generación de basura electrónica en nuestro planeta, así que vamos a una breve pausa y seguimos con Maya Hirsch. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DboxRadio.com